hola chicos estamos en un nuevo video de un videoclip que me han recomendado pero no en youtube por whatsapp de de como se llama el joshua del boom y el joshua del kawaii un saludo que me recomendaron que vean el video de minecraft vs animation es minicraft minicraft vs animation yo no he hecho nada al video para que vean que no se hable y visto pero vamos a verlo no, esto no me creo que el video es de german vamos a ver esta cuantos tipos son? 1,2,3,4,5 animation vs minecraft luego no voy a callar para que los vean tranquilitos yao salud minecraft descubrió minecraft descubrió minecraft su tierra su tierra su madera tan creativo wow wow construía mas rápido que yo el tipo verde el tipo verde esta como eh amigo esta dentro de un cubo lo robó no lo que me vas a romper ah entiendo entiendo esta en survival esta en survival esta en survival una un pico un pico una un pico un pico un pico Tienes que salir volando Maris lo robó Estaba construyendo ¿Cómo se hace eso? Siento las veces que juega Minecraft Nunca entiendo cómo se hace eso Siempre se ha intentado ¿Qué pasó? Último rojo ¿Qué pasó? ¿Lo quieres quitar? No Es un zombie No como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué va a salir? Wow Wow Uy, se secapo Guata ¿Cuánto de la animación? 16 minutos Sí, seca minutos Wow ¿Qué van a picar? Ah, hierro Tiento El diamante no se pica con madera, amigo Se pica con pico de cerro Se pica con eso Alcanza Wow Wow Que era genial ¿Cuánto es eso? Wow Uy, así se ha hecho Son barcos Qué perro Con mucho TNT No tenemos TNT Vamos equipo Uy, ni enteró una carpeta TNT ¿Cuánto es eso? Maná lo es ¿Landa kilos ? Casi que Hay queорт Flor Yo entiendo que me estoy quedando impresionado, impresionado. Que guay. Que son de ahí. 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 Yes, sir. Yes, hemos derrotado. No nos搦es eso. No nos搦es eso. Hay millones, millones de esqueletos. Ah, ya entiendo, entiendo algo. Oh, ¿cómo es que tipo es eso? Eh, les pido al rojo. ¿Un gripper? ¿Un gripper? ¿Un gripper? ¡Oh, eh! ¡Corran por mis vidas! ¡Un gripper! ¡Gripper se derrotó a todos! ¡Un aplauso, gripper! ¡Bravo! ¡Cuidado, tío! ¡Cuidado, tío! ¡Cuidado, tío! ¡Cuidado, tío! ¡Cuidado, tío! ¡Cuidado, tío! Sí, muchos. ¡Ahora estoy dando mucho! Ya, aquí llegaron. Llegaron. ¡Ah! ¡Ay! ¡Incontraron el rojo! ¡Ya, mira! ¡Wow! Cuidado ¡Pero no tengo que hacer una一下ma. el tipo que no se quito más rápido que estúpido el cero brain wow uff eso dolió ¿Eso es un juego de portal? El tipo es un genio, no entiendo Sus armas Diamante He rompido uno ¿Qué va a hacer? ¡Oh! Es como Hulk La película Es como Hulk Cuando está golpeando Tipo, malo ¿Qué pasó? ¡Oh! Está recordando recuerdos bonitos ¡Un emoji! ¡Qué lindos! ¡Oh! ¡Qué lindos! ¡Hola! ¡Qué bonitos recuerdos! ¡Oh! ¡Qué tiri! ¿Qué por favor? ¡Qué bonitos! ¡Uh! Todo se ha rompido Vamos a tratar de que... ¿Cómo es tan estúpidos? ¡Eh! ¡Qué magia! ¡Magia! ¡Magia! ¡Tan rápido! ¡Gracias! Eso es ser un genio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera tú! No, pausa ¿Qué pasó? ¡Oh, amigos, para siempre! ¡Nol! Bueno, chicos, la animación estuvo muy buena Y hice el amor que se le regalaron un suscriptor Y hasta pronto